Uy, ¿qué hacen? ¿Qué está haciendo? Pelando ya los piñicos que acabo de cortar Este casi lo arruiné ¿Y con qué se va a comer los piñicos? Con huevos Y también casi los arruiné Por eso me salió más feo de la cuenta ¿Qué? 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 Y ya está. Tiene su ciencia pelar un piñeco también, ¿verdad? Sí, no se lo pelan Si no, le quita todo y se queda así, con un pedacistillo Sin nada Ajá, igual como dice el licenciado de física No, dice, solo es un pedacistillo, dice Así dice Así dice Pedacistillo Cuando les habla, ¿qué de Ario sobre las curvas? Bájalo, ¿cuál? Decía eso cuando estaba deduciendo la fórmula para encontrar el momento de inercia, creo, de un aro Entonces decía que había masitas, otra masita, otra masita, otra masita alrededor Y ahí les ve integrando Y también decía, una masita, masita, decía No, ustedes no tengan miedo, si esto es nada mas un pedacististillo Pero con esa palabra pedacististillo, no entiende, viene así, algo chiquito Y le queda grabado para la hora del parcial, ¿verdad? Ajá, igual el diferencial, dice No, dice Si el diferencial, ¿qué es? Nada mas es un delta, dice Pero el delta es un poco mas grande El El diferencial No, nada mas es un pedacistillo Chiquito, dice Chiquito, chiquito Y le hace así Pero que a los matemáticos le llaman diferencial Pues siempre ¿Cómo hay que pelar un piñico para tratar de espinarse a lo menos posible? Uy Está concentrado Me puyé el dedo, ¿eh? De aquí A donde la Que le di a la Sí Quizá a mí me gusta más Sacar los piñicos Que pelarlos Siento que me espino más pelándolos Espino menos